La fiebre del fútbol ha comenzado, clavándola al ángulo con Copa Toon. Puedes jugar con los países de todo el mundo, elegir a las estrellas de Cartoon Network y empezar. Además, cosas divertidas para recolectar. Puedes desbloquear jugadores y realizar un millón de goles. ¿Quién va a alzar la copa? Copa Toon. Puedes descargar la app de Copa Toon gratis para iPhone, iPad, iPod Touch y todos los dispositivos Android.